¿Estás bien? Todavía no... Mírala, mírala. ¡Parte ya por el esquema! ¡Para, ya está! ¡Pasa, pasa! ¡Sigue tu canción! ¡Sí, nomás tú! ¡Yo, yo! Ok, ¿listo? ¡Uno, dos! ¡Ah, ya empezó! ¡Uno, dos, tres! ¡Happy birthday to you! Cha, cha, cha! ¡Happy birthday to you! Cha, cha, cha! ¡Happy birthday dear Rafi! ¡Happy birthday to you! Cha, cha, cha! Charmine! Charmine! Yeah! Aaaaah! And then he spits on it. Melody! No, no, espérame. Cochina. Viste palo, viste palo. Se quemó. Se quemó. Con la cera. No, es la chave. Mordida, mordida. 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 A ver si tiene un pelo ahí. Deja la hair. Está bien emocionado en el party. Ya! Shh! Mordida. Ine. Get a piece, get a piece. Go, go! Ay, Melody. Tú, Rafi. Go! Mamie. A... Ah, ah, ah. Súcastle aquí. Nada más se le quedaba viendo a mi hija. Úrate. Mordida! Sí, ya. Sí, ya, sí. Sí, ya. ¡Vamos a ver tu cara!